Alondra de 13 años tenía una relación con su compañero de clase Rodrigo, también de 13 años. En un principio las cosas parecían ir bien, a pesar de ser jóvenes los menores sentían aprecio el uno por el otro, y de hecho se lo dijeron a sus padres. Los padres de Alondra lo pensaron, y supieron que si se oponían a la relación no ganarían nada, pues los jóvenes podrían encontrar la forma de frecuentarse, así que les permitieron ser novios con algunas reglas y condiciones, y bajo la supervisión de sus padres y maestros. De hecho, los padres de Alondra le avisaron a la escuela de ambos del noviazgo. Los padres de Alondra trataban de cuidarlos y estar al pendiente de la situación. De hecho, su padre mencionó en entrevistas que en ocasiones los llevaba a tomar un helado, y nunca vio o notó algo raro entre los jóvenes. Pero a pesar de los cuidados de los adultos, algo empezó a descomponerse en la relación. Rodrigo comenzó a ser celoso, cada vez más, a mostrarse alterado y posesivo con Alondra. Alondra obviamente no vio bien esto, y decidió terminar con la relación, pero Rodrigo insistía, incluso la amenazaba de lo que podría pasar. Rodrigo comenzó a mostrar signos de depresión, y le comentaba a las maestras que todo era culpa de Alondra. Esto ahora lo sabemos por recientes entrevistas que dio la madre de Alondra, muy indignada, porque en aquel momento ella desconocía este dato. Las maestras incluso llegaron a pedirle a Alondra que volviera con él para que mejorara, pero Alondra no aceptaba, pues ya había notado señales de alerta en Rodrigo. Pero estos datos Alondra no se los comentó a sus padres, tal vez para no preocuparlos, tal vez pensó que se le pasaría a Rodrigo, tal vez pensó que ella podría hacerse cargo de la situación, pero Alondra no podría prever la maldad y resentimiento que crecían en Rodrigo. Algunas cosas extrañas pasaron días previos al 17 de abril. Rodrigo comenzó a faltar a la escuela. Estaba extraño, pensativo. ¿Sería que estaba planeando algo? En algunas ocasiones incluso sus padres lo dejaban cerca de la escuela, pero el joven no entraba a clases. Algo que Alondra de hecho notó, pero seguramente pensó. Es su manera de lidiar con la situación, es la medicación que se supone que toma para la depresión. Quizás tuvo que ir con sus padres a algún lado o solo quiere tiempo lejos de todo. El pasado 17 de abril de 2024, Alondra salió de la escuela Liceo Emperadores Aztecas, ubicada en la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México. Y en esta ocasión, su abuelo no pudo pasar y recogerla, por lo que la menor volvía sola a casa. Cuando ella caminaba justo fuera de la escuela, fue interceptada por Rodrigo. Y según el relato de la madre de Alondra, que se apoya en los testimonios de vecinos de la zona que escucharon y vieron la situación, su hija fue acorralada detrás de un camión por el menor. Después, éste comenzó a horcarla. Alondra perdió el conocimiento. Él siguió golpeándola para después apuñarla en 15 ocasiones en el cuello y cabeza. Alondra fue auxiliada por vecinos de la zona que lograron quitarle de encima a Rodrigo, por lo que la niña tuvo que ser hospitalizada en estado grave. Y aquí es importante resaltar la ferocidad del ataque de Rodrigo. Una conducta que, aunque él sea menor, denota mucha agresividad, furia, determinación y planeación. Por lo que, desde que se supo la noticia, todos se preguntaron. ¿Esto es normal? ¿Ante esta ferocidad y agresividad, debería de quedar libre solo por ser un menor? ¿O es peligroso? ¿Podría repetir algo similar? ¿Alguien así debe seguir con su vida como si nada pasara solo por su edad? ¿Y qué mensaje deja esto a la sociedad? A pesar de la ferocidad del ataque de Rodrigo, se sabe que Alondra se recupera de sus lesiones. Ella le contó a sus padres los datos que previamente les mencioné. Esto de que las maestras le pedían que volviera con Rodrigo, que Rodrigo la molestaba, que estuvo faltando días antes, ya que Rodrigo faltaba o salía de clases porque estaba espiando el día que Alondra se quedara sola. Además, se sabe que robó el cuchillo de su casa y pues que obviamente atacó a Alondra cuando ella estaba sola. Y aunque Alondra sana de sus lesiones físicas, sus padres han mencionado que lo más difícil será el aspecto psicológico de lo que vivió. Volver a la escuela y recuperar su vida. Y más porque los padres ya sospechaban que el joven podría quedarse sin castigo por su edad. Y además, sus padres estaban molestos de saber que las autoridades escolares sabían que Rodrigo estaba ya medicado y que no le hubieran avisado a la familia de Alondra de que Rodrigo ya estaba presentando algunos problemas psicológicos. Los padres también se han mostrado molestos con las autoridades escolares, pues primero dijeron que como no fue en sus instalaciones, no era su responsabilidad, que no podían hacer nada y luego dijeron que los padres lo arreglaran y que por ellos las autoridades de la escuela permanecerían neutrales. A partir de ahí comenzó una discusión por cómo tratar estos casos. ¿Alguien con este nivel de agresividad debe estar en libertad solo por ser menor? ¿Debería de estar internado en algún lugar para adolescentes? ¿Debería de estar al cuidado de sus padres? ¿Alguien así es un peligro? ¿Puede cambiar? ¿Se puede reinsertar? ¿O se necesitan cambiar las leyes? Además debemos considerar cómo se van a sentir Alondra y su familia, pues Rodrigo y su familia saben en dónde viven, en dónde estudia, quiénes son y si Rodrigo vuelve a intentar lastimar a Alondra o a alguien más. Como esta discusión se dio al mismo tiempo del caso del feminicida de Iztacalco, ya que los hechos sucedieron casi al mismo tiempo, prácticamente al mismo tiempo, caso que también tenemos en el canal, la conversación se centró rápidamente en si estamos educando feministas al dejar a Rodrigo libre y que él y otros vean que puedan atacar a mujeres y salirse impunes. También empezó a hablarse si Rodrigo sería un potencial feminista y si dentro de algunos años más estaríamos viendo los casos de Rodrigo que hoy queda en libertad. Según se informó en medios, lagunas legales dejaron libre al agresor de Alondra. El Poder Judicial de la Ciudad de México argumentó que el agresor no es sujeto de la ley, por lo que se privilegia el interés superior de la infancia. El padre de Alondra dijo, lo primero es la recuperación de mi hija, el proceso penal que se tenga que llevar para sentar un precedente y que esto no vuelva a suceder, porque además el menor representa peligrosidad en general para la sociedad, según lo que informó el señor Isaac Robles en entrevista para ADN Noticias. Si está libre y salió en libertad es porque la ley para menores y adolescentes lo estratifica en un grupo etario en el que no amerita prisión. Si no se puede imponer prisión, incluso ni preventiva, entonces queda libre con el proceso judicial. Lo que se tenga que llevar de manera ya dentro del proceso será en libertad, con algunas medidas si las podemos catalogar como suaves. El Ministerio Público no pudo hacer más, no pueden hacer más que lo que está enmarcado en la ley, según afirmó el padre de Alondra. Pues al menor de 14 años lo consideran totalmente no susceptible de castigo, porque no consideran que pueda llegar a cometer actos tan graves y cuando los cometen quedan sin castigo porque no están previstos en la ley. Lo que no está contemplado por la ley no se puede castigar, según lo que criticó el padre. Es inaceptable, según dijo la familia de Alondra. La indignación de la familia se incrementa al saber que el agresor, a pesar de haber sido detenido, ha sido puesto en libertad bajo custodia de su madre. Es inaceptable que este individuo, que actuó como un adulto, esté siendo tratado como un niño, declaró Melanie, la madre de Alondra, visiblemente consternada. La falta de acción por parte de las autoridades escolares también ha generado críticas. A pesar del grave incidente en el Liceo Emperadores Azteca, ha mantenido una postura imparcial, lo que ha provocado la preocupación de los padres de Alondra y de otros alumnos. La comunidad y los familiares de Alondra continúan exigiendo justicia. Pues este caso ha generado un llamado de atención sobre las necesidades de un sistema judicial más efectivo y de medidas de seguridad más sólidas para proteger a las víctimas de la violencia de género. La comunidad y los familiares de Alondra continúan exigiendo justicias y medidas adecuadas para garantizar la seguridad de todos los estudiantes. Hasta aquí el caso de Alondra que ha dejado esta conversación, como les digo. ¿Qué hacer cuando los menores se comportan como adultos y como adultos feroces? El caso se da en medio de todo lo que pasó con el feminismo de Iztacalco, así que no se pudo evitar la comparación de decir, hoy él queda libre, aprende que no hay consecuencias, dentro de algunos años, ¿qué estará pasando con él? Así que bueno, la conversación sigue en torno a este caso. Déjenme qué piensan ustedes en los comentarios de este caso, de las penas para los menores, de si cuando un niño actúa de esta forma debería de ser tratado así, de quedar al cuidado de sus padres. Les digo, ya estaba al cuidado de sus padres cuando cometió este delito, esta agresión en contra de Alondra y pues mucho cuidado no había. Así que parece que debería de haber otras medidas, pero mientras no haya leyes para esto, pues esto será imposible. Ojalá y los padres de Alondra decidan impulsar algún cambio en la ley, alguna ley en particular, alguna iniciativa. Recordarles que eso es lo que genera cambios a la larga. Así que bueno, le estaremos dando seguimiento al caso de Alondra en caso de que haya algunos avances, algunos cambios, de si los padres de Alondra deciden hacer algún cambio en la ley, también se los estaré informando en el canal. Eso es todo por el video de hoy. No olviden suscribirse en el canal si les interesa este tipo de contenido. También les dejo mis redes sociales. Déjenme un like si la información les fue relevante o les sirvió. No olviden suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!